Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video ¿Qué institución está buscando aquí a Sara Sofía? Si el señor Nilsson dice que el cuerpo lo votó acá ¿Quién está buscándola? Necesitamos que refuercen este grupo de apoyo de la defensa civil Este trabajo no lo pueden hacer solamente 20 o 30 personas A la señora alcaldesa Que por favor ponga los ojos en Sara Sofía Necesitamos encontrarla No podemos olvidarnos de Sara Sofía Y eso es lo que va a suceder Sara Sofía en unos días ya va a ser olvidada Por un país, por un gobierno, por un pueblo Como pasa con nuestros niños Ellos son los voluntarios que están buscando a Sarita Sin esperar nada a cambio Entonces, ¿dónde están las instituciones? ¿Dónde ganan un salario? Necesitamos retroexcavadoras Pero pues es difícil Hacerlo Entre 10, 20 Si de pronto la ciudadanía Tuviera una retroexcavadora Y pudiera hacerlo, lo haríamos Acá es donde uno se pregunta ¿Dónde están las administraciones locales? Todo un país Esperando una respuesta por Sara Sofía Todo un país Esperando encontrar a Sara Sofía Definitivamente nuestros niños están olvidados Completamente olvidados ¿Dónde está el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar? ¿Dónde está? ¿Dónde está la Policía Nacional? ¿Dónde están todas las instituciones Que deberían estar buscando a Sara Sofía? Bueno, teniendo la fe De que Sara Sofía no sea olvidada Teniendo la fe de que se trabaje Para poderla encontrar Son voluntarios Son voluntarios los que están acá Los de la Defensa Civil Y es difícil hacer este trabajo Es muy difícil Pasaron dos meses Dos meses Para que se hiciera este trabajo Cuando se denunció Cuando se denunció Y nadie Nadie le prestó atención a la tía El sistema El sistema de poder Poder son de mover La sedimentación Que se denunció En este sector Cuando se denunció En la realidad Con lo que se puede Verificar Si compramos De Atenas De Notas O Parias En el 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 Pero también Continuamos Haciendo Que Conmigo A pie Con los Cojes Hasta las Compuertas Que dan Con el Sector del Sector C Tenemos Un Conmigo Permanente En el Sector del Sector C Con el Fin De Poder Verificar Que Todo Lo que Vaya Pasando En este Sigo Pueda Ser Observado Por Personas De la Defensa Civil Con el Fin De Poder Remover Todos Estos Elementos Que También Queremos Decirle A la Comunidad Que Desde El Sector del Charquito Desde El Sartor Tequetama Por El Sector del Nío Bogotá Hemos Venido Haciendo Recorridos Hacia El Sector de Bosa Con Personal De La De Cundinamarca Con el Fin De Poder Seguir Monitoreando La Zona Y Poder Detectar El Toc Hay Un Sector De San José Desemboca El Río Tumjuelito Sur El Río Bogotá Es Básicamente La Unión Que Tenemos Acá Del Río Tumjuelito Con El Río De Bogotá Se Encuentran Los Dos Ríos Y Para Nosotros Es Un Punto Aparte De Crítico Es Vulnerable En La Zona Porque En Este Sector En Las Últimas Semanas Se Han Encontrado Lamentablemente Cadáveres En Esta Zona Gracias ¿Cuántos Tienen Trabajando Tenemos Más Desincreta Voluntaria ¿Me Puedo Vergar Un Minutico Están Haciendo Un Llamado Interesante Un Poquitito Maravilla La Tumjuelito La Tumjuelito La La Tumjuelito La 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 Tumjuelito La Tumjuelito La Tumjuelito La Tumjuelito Tumjuelito Como Haciendo Por favor Recuerdame Tu Nombre Liliana Camar Bueno Liliana ¿Ustedes Tienen Una Reflexión En ¿Por qué No Están Y ¿Por qué No Están Otras Autoridades A Tumjuelito Pues Triste Otra Vez Comprobamos Que Nuestros Niños Están Realmente Solos En Este País Hay Mucha Negligencia Para Los Niños Realmente Se Ve La Indiferencia De Todo Un País ¿Cuál es Esa Pregunta Que Se Va Haciendo De Ticos Bueno Sara Sofía Se Desapareció Hace Más De Dos Meses Su Tía Denunció En Diez Días Diez Ocho Días De De Haciendo Me Best No Me T oven trabajando, son personas voluntarias los de la defensa ciencia, nosotros somos voluntarios, estamos con Xiomara apoyándola en esto porque realmente en estas tragedias uno se encuentra solos. ¿Y si usted qué? ¿Dónde está el ICB? ¿Dónde está la institución que vela con los derechos de nuestros niños? ¿Dónde está? Son muchísimos casos en los que se han vulnerado los derechos de los niños y contamos con muchísimos funcionarios, malos funcionarios, cobijados por el ICB. Muchísimas gracias. A usted.